Oiga cantinero, traiga dos cervezas, una singular, otra bien helada Que quiero beber hoy con mi compadre, porque solo él sabe de mis pedaz Oiga ese compadre, mira su comadre, otra vez se fue, donde mi suegrita, vieja condenada La volví a inquietar, la quiere alejar de mi humildad Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Oiga cantinero, traiga dos cervezas, una singular, otra bien helada Que quiero beber hoy con mi compadre, porque solo él sabe de mis pedaz Oiga ese compadre, mira su comadre, otra vez se fue, donde mi suegrita, vieja condenada La volví a inquietar, la quiere alejar de mi humildad Yo soy bueno, malo por las buenas compadre, yo soy malo, malo por las malas caray Oiga ese grupo mágico Oiga ese compadre, mira su comadre, otra vez se fue, donde mi suegrita, vieja condenada La volví a inquietar, la quiere alejar de mi humildad